Estamos a 20 días desde que estamos prácticamente en la calle, sin trabajo, sin nuestra fuente laboral, pero sobre todo, y que no dejamos de recalcar, es el abordaje y las situaciones de violencia familiar con las que trabajamos, que exigen los derechos humanos y las leyes, o sobre todo las cosas, seguirse abordando como corresponde. No, sino porque no estamos negociando la compra o venta de algún artículo, auto, lo que sea. Estamos exigiendo nuestro derecho laboral, estamos exigiendo que Centenario tenga el dispositivo, una continuidad de los trabajadores. Nosotros hoy, como lo dijimos en aquel momento, no le estamos pidiendo nada, ni solicitando nada, ni al Ejecutivo, ni a ninguno de los funcionarios. Nosotros hoy estamos exigiendo que se cumplan nuestros derechos y con los derechos no se negocia bajo ningún término. Gracias. Estoy además como diputado, pero también como obrero ceramista, venimos, vino una delegación ahí de compañeros de Cerámica Neuquén, compañeros de Senón. La verdad que es una convocatoria muy buena, muy representativa. Bueno, estamos vecinos de la barrio Bellavista, digamos, con sus reclamos, una demanda que también hemos estado acompañando. Sin lugar a dudas, no es la primera vez que venimos acá y tiene que ver con que Centenario está de pie. Centenario pelea, Centenario lucha, el sindicato municipal está a la cabeza y eso nos parece muy importante. Es una jornada que es en el marco de un paro que ha resuelto la organización gremial y eso es muy importante. A nosotros nos cabe la responsabilidad y el compromiso de acompañar, de estar presente, respetando las decisiones y los pasos que los compañeros y compañeras van dando. A mí lo que me impacta es que los compañeros y las compañeras plantean desde su sensibilidad, de que ellos pelean su compromiso, de que ellos pelean su fuente de trabajo, pero porque sienten que están dejando, se está abandonando a la comunidad. Sobre todo porque este tipo de dispositivos es casi exclusivo, no hay de estos en muchos lugares de la provincia, casi en muy pocos lugares del país. Y es un dispositivo que atiende ni más ni menos que la vulneración que viven muchas familias, producto de la desigida del Estado. Y hace una tarea fundamental que no se reemplaza de un día para otro, que tiene un compromiso propio de cada uno con quienes ellos están en permanente relación. Entonces uno responsable al Estado garantizar este servicio. Es una garantía que tiene que dar el Estado. Así que para nosotros es muy importante estar presentes acá, saludar a cada una de las organizaciones. Bueno, vinieron compañeros, compañeros trabajadores de la educación, los trabajadores, los elefantes, digamos, trabajadores de la salud. Nos parece muy importante, muy representativo esta marcha con las distintas organizaciones que hemos estado desde el primer día acompañando. Y tenemos que hacer fuerza. No se puede dejar a estos trabajadores en la calle vulnerar a la sociedad como se la pretende vulnerar. Así que de nuestra parte, todo el compromiso y vamos a seguir acompañando esta lucha. Muchas gracias compañeros y compañeras. Y muy buenos días también para todos y todas. Agradecer la invitación a acompañarlos en esta jornada de lucha. Como decía Andrés, queremos dejar también el saludo de mis compañeros y compañeras del Partido de los Trabajadores Socialistas que han estado acompañando esta pelea desde el primer día. Y bueno, sentirnos nuevamente en una jornada de protesta aquí en Centenario con el Sindicato de Trabajadores Municipales a la cabeza, acompañando como debe ser esta pelea, con tantas organizaciones que se manifiestan, sabiendo que también es en defensa propia. Hoy lo que está ocurriendo es un intento de avasallar, ni más ni menos que derechos, lo han dicho los compañeros que me precedieron, pero eso es así. Derechos no solo de los trabajadores y trabajadoras que con su esfuerzo sostienen este centro que es absolutamente importante en esta provincia. Y lo que está ocurriendo aquí es absolutamente grave porque el municipio no da respuesta, porque en una situación donde se ha agravado la violencia por situaciones absolutamente gráficas y dramáticas, producto de la responsabilidad del Estado, hoy se intenta desmantelar este centro. Gracias.